¿A ti no te gustaría postularte para senador o...? No, no, porque yo creo que la salsa y la política no mezclan. ¿De verdad? No, yo creo que no. No sé si tú sabes que por ahí... Imagínate yo que yo voy dando un discurso. Voten por mí porque la rumba está buena. Déjame decirte una cosa, sería fabuloso.